Bueno, ¿cómo llegamos los argentinos a esta elección? Por supuesto, con la lengua afuera. Por supuesto, con la lengua afuera. Por supuesto, con algunos traumas en la cabeza, tratando de dejar atrás lo que fue aquella pandemia que nos trastocó a todos la vida. Además, la economía ha tenido otras complicaciones, además de la pandemia, como la guerra, como la sequía, que han tocado fuertemente la economía, después llegó el debate político, raro, raro, no normal, distinto. Para una Argentina que trata de todos los días confirmar su democracia, aparecieron cosas raras. Vamos, estamos en veda. Digamos raro. Por no usar otros adjetivos, digamos raro. Pero, ¿cómo llegamos de la cabeza psicológicamente a este fin de año, a estas elecciones, a este cambio de gobierno? Vamos a consultarlo a Ricardo Antonowicz, que es psicólogo. Ricardo Antonowicz, Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Un gusto participar de estas reflexiones. Y bueno, es un tema muy complejo que se puso en boga ahora, afortunadamente y felizmente podemos poder charlar un poco más de lo que nos pasa con nuestros sentimientos, con nuestras frustraciones. Bueno, estaba muy tapado esto, era muy prejuicioso antes consultar a un psicólogo, a un psiquiatra. Y parece que la pandemia y después este proceso que estamos transitando también hizo más popular nuestra profesión. Y bueno, la gente puede consultar un poco más y acallar aquellas cosas que le preocupan. Claro. Y cómo llegamos, digamos, usted lo verá individualmente en sus pacientes, pero cómo llegamos colectivamente de la cabeza a este fin de año tan complejo, con una elección tan compleja, con cosas tan raras, con mensajes tan raros desde la política, tan extraños, cuando queremos festejar 40 años de democracia y no sabemos si estamos para festejar o no. Sí, bueno, quiero hacer una reflexión pequeñísima porque ya desde que el ser humano sufre un malestar siempre estructural, ¿no? Nunca encuentra exactamente lo que busca. O sea, entre el placer buscado y el placer encontrado hay una distancia siempre, ¿no? Pero son fugaces los tiempos que tenemos de felicidad, son instantes nada más. Siempre queda ese resto que no se logra. Entonces ya estructuralmente tenemos un resto entre lo que buscamos y lo que encontramos que esto se puede agrandar, ¿no? Bueno, cuando este displacer, que ya es natural en el ser humano, se instala por más tiempo o se agranda este displacer, bueno, ahí ya vienen estos desencuentros con la realidad, ¿no? La realidad la hace cada uno. Hay una sola realidad que es igual para todos, pero cada uno se inserta en esa realidad de manera particular. No todos somos iguales. ¿Cómo nos insertamos en esa realidad? Por supuesto que hay gente que pasa por momentos de una tensión leve, hay otros que pasan por una tensión moderada, y hay otros que pasan por una tensión seria o grave, podemos decir. Bueno, con eso deberíamos prestar atención por lo que nos pasa. Bueno, pero ya estructuralmente estamos con malestar. Y estos acontecimientos, por supuesto, alteran el malestar en ciertas personas, ¿no? No en toda la población tampoco, porque hay parte de la población no está advertida de que va a haber una elección, de que hay una... en el sentido de la participación, digo, ¿no? Hay mucha gente que... Bueno, no sé si se puede hablar en estos momentos de... Sí, sí, pero digamos, está el que va al trámite y está el que va a conciencia pensando en que se le juega el futuro. Genial, esas palabras. Y los que hacen el trámite ya están condicionados a... Bueno, ni siquiera... Pero hacen el trámite por resignación o hacen el trámite porque no les importa, digamos, tienen resto. No, no es por resignación. A lo mejor alguno es por resignación, pero hay otros que son por necesidad, ¿no? Y por necesidad, bueno, venden aquellas cosas que son tan importantes para una democracia, como es el voto, ¿no? Por un dinero... Ahora, es ese... Ricardo, esa explicación del principio, entre lo que queremos y lo que ocurre, en el medio se llama frustración. Bueno, digámoslo que sí. Digámoslo que sí. Vamos a hacerlo fácil así, sí. Es un malestar. Es un malestar que lo podemos sentir como una frustración. Pero ya es estructural esto, ¿no? O sea que no es que... Bueno, nadie puede vivir absoluta y totalmente... El ser humano no puede vivir feliz, ¿no? Bueno, es una condición ya natural. Bueno, entonces necesita de todas estas cosas, de la guerra, de este malestar de la pelea, de... Bueno, mil cosas que llaman a... A que tenemos que buscar esos momentos que no los podemos encontrar tan fácilmente. Tenemos que buscarlo, hacer cosas para buscar esos momentos que son efímeros, son muy poquito... Duran muy poquito tiempo y eso se llama la felicidad, ¿no? Ahora, quizás esto... La felicidad permanente. Sí. Esto que planteo quizás sea más para un sociólogo, pero bueno, los psicólogos y los sociólogos conviven, comparten, digamos. Tienen zonas en común. Pero digo, en... Porque a veces nos da la impresión que todo lo de afuera es mejor. Es una impresión a veces, ¿no? Por supuesto que hay estados de bienestar, mejores que los nuestros en sociedades más, no sé, evolucionadas, por llamarlo de alguna forma. Pero esto de la pelea, digamos, la pelea electoral es válida. Ahora, una vez terminada la pelea electoral, bueno, vamos. 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 La terminamos y vamos para allá. Vamos. Vamos a arreglar esto. Terminó la pelea electoral. Sin embargo, la pelea en Argentina es todo el tiempo. Termina la pelea electoral, el 10 de diciembre sube el nuevo presidente, el 11, chao. Ya alguien lo atiende, ya hay problema, ya lo operan de acá, lo operan de allá, le pegan un golpe de mercado, lo protestan de acá, lo... No hay paz. Nunca encontramos un momento de convivencia en paz. ¿Qué nos pasa? Bueno, hay personas que sí que encuentran cierta tranquilidad, porque manejan recursos más económicos, encuentran paz porque encuentran negocio. El que hace un negocio, bueno, y le va bien, tenemos que resaltar eso, y le va bien, bueno, pues un poco mejor que el otro. Pero bueno, esta tensión permanente, eso sucede en todos los lugares del mundo. En ser humano, en todos los lugares. No es que nosotros, porque somos la Argentina, somos lo peor. Fíjese que en todos los lugares del mundo hay tensión, guerras, problemas religiosos. El ser humano no puede convivir en paz y tranquilamente. Siempre nos fijamos, por supuesto que vivimos acá, y es necesario que nos fijemos en esto, pero las escenas públicas de malestar se muestran en todos lados del mundo. En el ser humano es así, porque hay países que realmente nosotros, afortunadamente, en Argentina, es un país rico, es muy rico, tenemos de todo, y bueno, realmente, el que no tiene para comer es porque no se mueve. Pero acá hay para comer. Ricardo, yo noté en esta última elección, en las PASO, que yo noté en otras elecciones que la gente va a votar contenta, porque ejerce un derecho y eso la pone contenta. Sin embargo, en las PASO no vi a la gente contenta. La vi bufando, la vi molesta. De hecho, faltó 11 millones, no fueron a votar. No la vi contenta a la gente, hay que ir contento a votar, y siempre los vi contentos, y siempre fui contento a votar, y esta vez no fue contenta a la gente. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que con la gente sucedió algo muy particular. No se identificó con ninguno de los candidatos, porque no le creyó, no hubo ninguna promesa. El votar quiere decir que propone una promesa, de hacer algo. Bueno, no creo que haya ninguno propuesto algo serio y que podría tranquilizar a la población. Estamos en un momento económico en donde prácticamente todos, todos los candidatos participaron de los gobiernos. Entonces la gente empezó a advertir. Antes, por ahí quizás estaba más tapado, pero ahora advirtió, empezó a advertir con ciertos hechos muy chiquititos de corrupción, de vivir de otra manera muy particular, de la gente que se dedica a la política. Y en general la gente ya cada día está percibiendo más que la gente que participa en política no lo hace porque tiene la convicción y que es lo que debería hacer de ayudar al otro. Hay esa sensación, estamos con toda esta sensación que la gente, los que participan en la política, es para ayudarse a sí mismo. o a su familia. Entonces ese es el descontento de la gente. Entonces ve, por un lado, la opulencia de aquellos que deberían al menos prestarnos atención, de preguntarnos acerca de nuestras necesidades. Y eso no ocurre. Entonces como no ocurre, y esto es todo para un cierto sector, entonces la gente ya no quiere más. No quiere más. Pero bueno, es obligatorio esto. Entonces, como es obligatorio, quizás a lo mejor si no hubiese sido obligatorio no hubiese ido a nadie a votar. Tenemos que tenerlo en cuenta esto. Como es una obligación, bueno, la gente va a votar. Solo irían a votar los que pertenecen a un partido, pero la gente en general no iría a votar. Es una manera de ver mía, ¿no? Bueno, bueno, Ricardo Antonowicz, psicólogo, muchísimas gracias por haber reflexionado con nosotros en esta mañana de sábado. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, un gusto y espero que, bueno, que haya algún cambio en que podamos vivir un poquito mejor y ser un poquito más feliz que realmente lo necesitamos, ¿no? Es lo que todos esperamos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.